La famosa trocha, el tramo que comienza en Barrio Sinaí y que termina en Palmares, comenzó este año con el ingreso de la maquinaria de la empresa encargada. Situación que tiene contentos a los vecinos, pero también a la municipalidad de Pérez Celedón, que esperan que ahora sí sea la definitiva, la culminación de los trabajos y que termine una pesadilla de tantos y tantos años. Esperemos que así sea, yo creo que en esta ocasión, y quizás lo que estaba más preocupando era el tema de la disposición de material, bueno, ya hay claro una fuente material, ellos están haciendo un acarreo desde Parrita, desde el quebrador en Parrita, y eso nos hace ser muy positivos, de que sí se va a finalizar con lo que es la capa de base que se requiere para el tramo entre los chiles y Palmares, así como las mejoras que tienen que realizar en el sello asfáltico entre Sinaí y los chiles, propiamente, o sea la parte de asfalto que ya se había impreso un sello ahí. Las inspecciones son constantes para vigilar que todo marche bien y que se esté cumpliendo con lo que estipula el contrato. Ya de parte de la inspección municipal, de parte del ingeniero nuestro, don Ronnie Rojas, de parte de los señores del MOPI, GIZ, comunidad ejecutora, pues ya están al tanto de ese reinicio, que fue prácticamente ahora el 2 de enero, o sea arrancando año, que reiniciaron los señores de Orozi, y esperamos, como bien usted lo indica, que sea ya lo definitivo y que podamos dar cierre a proyecto. Por parte del Ayuntamiento Generaleño, se tiene que solicitar la emulsión para que se coloque el sello asfáltico, trámite que tiene que realizarse de manera anual y en el que ya está trabajando la municipalidad del cantón. Ahorita en este caso, nosotros como municipalidad, recordemos que tenemos que hacer el contraporte en lo que es emulsión, lo que es la base de la mezcla asfáltica para lo que es la impresión del sello, y pues ahorita estamos reviviendo, antes recope, eso es un trámite que estamos realizando vía oficio, vía oficio meramente, lo que es la emulsión necesaria para ese proyecto, porque recordemos que año concluido, pues va de nuevo borrón y cuenta nueva, entonces bueno, esa es una emulsión que debe haberse ejecutado en el año 2016, pero en este momento pues ya estamos haciendo las gestiones para lo que es esa emulsión que esté disponible en el momento en que ya se requiera para ese tramo, tanto entre los chiles y palmares, lo que está en base, o sea lo que tiene que quedar ya amarrado a través de ese sello, así como las mejores respectivas en esa primera parte entre Sina y los chiles. La pesadilla de los vecinos de todas estas comunidades pareciera que comenzó a desdibujarse en el arranque de 2017, solo falta que pasen los días para que se cumpla todo, pues muchas veces todo fue una alegría pasajera.